Saludos Regresamos con otro video de la ciudad de Golden Venimos por acá a dar una vuelta Estas son tiendas por departamento Aquí estamos en el parqueo La sombra Muchos pinos Ahí está el Wendy's El de la trencita dicen Las personas La niña de la trencita La Wendy's Allá está Bagels Bagels Einstein Van a disculpar Pero yo tengo una pronunciación del inglés Mero cabernícola Estaba filmando en el otro En el otro teléfono Se quedó oscuro Así que no sé Sé qué pasó Vamos a ver cómo sale en este Ya que en este casi no tomo No tomo videos Este Hello Algunas personas son muy amables Y otras no Dan una sonrisa, un saludo Pero Nosotros no andamos buscando caerle bien a nadie Andamos tratando de hacer Nuestros videos Para ponerlo en USA Colorado MD Y saludar a los suscriptores Y decirles Que aquí estamos siempre presentes Buscando Los videos Para llevárselos a ustedes Aquí les tengo una sorpresa Me recuerdo Hace tiempo lo vi Se me olvida cada vez que vengo por acá Tomarle un video Este Es una estatua De un caballo Con unos niños Muy bonito Están aquí En la sombra Como le pondrían De título a este video Diversión De los niños No puedo porque Este Youtube tiene unas políticas Que a veces son como ridículos Pero en fin Es un negocio de ellos No es este De uno Son los administradores Espero que no me vayan a vetar mi video Nada más porque Les critico su política Pero anyway Yo sigo con lo mío Muy bonito Muy bonito Espero que se vea bien que es una estatua No voy a decir que Es de verdad que son unos niños Son unas estatuas Son unas estatuas Y aquí tenemos una entrada muy bonita Para aquellos que les gusta Este Lo del campo Muy bonita Con ese toque Este De los ranchos Aquellos que Que salen en las películas De cowboy Muy bonito Muy bonito El lugarcito Y ya se está pudriendo la madera O así la hicieron No Ya se está pudriendo Espero no más que no me caiga la cabezota Estos lugares son muy bonitos Estos lugares son muy bonitos porque Hay bastantes árboles Y eso se da A conocer que Son lugares que les gusta Que esté fresco Este Que Nuestro ambiente sea más sano Porque Los árboles son los que nos dan el oxígeno Nos dan la vida Nosotros sin el oxígeno No Este Estamos perdidos Así que no sé cómo es que le están haciendo Que se quieren ir a Marte Y allá quién sabe que haya oxígeno Puro Veneno va a haber ahí en la atmósfera Pero Ese ya no es mi problema Porque yo no voy a ir Yo ya estoy más Más para la Para la Para la tierra Regresar a la tierra que 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 ir a esos lugares Bueno No soy tan importante Allá está el Old Navy A veces este Se encuentran buenas ofertas Ahí en el Old Navy Las ofertas hay que buscarlas Nosotros somos Casa ofertas Mi esposa y yo Vamos a Darle vuelta a las cosas Por ahí Vamos a un lugar Vamos a otro Buscando las ofertas Porque Este país así se ha hecho Se ha hecho basándose En En venta y oferta Eh Compra 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 y sigue comprando Aquí no se deja de terminar de comprar Todo el tiempo Eh Donde quiera que vayamos Posiblemente sea porque Habíamos muchas personas En este país Y Pues cualquiera necesita Un pantalón Una camisa Zapatos Calcetines Calzoncillos Playera Híjole Tinte para el cabello Este Unos lentes Para el sol Una gorra Para que no le pegue el sol Bueno Infinidad de cosas Así que Hay siempre Alguien que esté Este necesitando Alguien Algo Y ahí está ¿Saben que me gusta? Tomar videos de estos lugares Hay tanto carro nuevo Hijo Hombre aquí hay un Cadillac XT6 Cuatrocientos Me imagino que es como dos mil dieciocho Diecinueve Diecinueve Por ahí Aquí dejaron una carretita Olvidada Y Que raro que no tienen Donde las ponen Estas son las Las tiendas por departamento Bueno Creo que los dejo con este corto video Un saludo para todos Si no se han suscrito a mi canal USA Colorado MD Pueden Pueden hacerlo Pueden también Darle me gusta Si les gusta el video Por supuesto También pueden Tocar la campanita Para que le guíen las suscripciones De los videos Que yo suba Pueden comentar A algunas personas Que están suscritos a mi canal O ven los videos Y tienen idea De algún lugar Que quieran que visite Para tomar videos Pueden hacerlo también Y si yo Tengo tiempo Disponible Pues vamos a ver Si podemos seguir Pero todo está ahí Para que podamos Este Disfrutar de la belleza Y de todo lo que Se ve en este Hermoso Estado de Colorado Muy bonito Así que Los vamos dejando con Con estas imágenes Para cerrar El día de hoy Estos dos videos Que logré hacer Déjenme ver Si puedo tomarles Para acá Porque Ya habían unas personas Ya alargándome La mirada Como que me quieren Dar en la torre Bueno Los dejamos Hasta luego